GOMITA Desde hace varios años, Gomita empezó su búsqueda por la perfección, por lo que se hizo varias cirugías para lucir. Más guapa y delgada, aunque esto le trajo como consecuencia varias críticas. Sin embargo, Araceli Ordaz continuó haciéndose arreglos en el cuerpo, mismos que la llevaron a modificar radicalmente su rostro y cuerpo, hasta dejarla como una nueva mujer. Sus fanáticos le pidieron que ya no se hiciera nada más, pues la transformación fue tan extrema que ya no la reconocían y hasta la llegaron a comparar con Lin Mei. Pero este viernes, 22 de febrero, Gomita compartió un video en su canal de YouTube donde presumió su nueva cirugía. Así es, Gomita no le hizo caso ni a sus papás y mucho menos a sus seguidores por lo que ahora se modificó la sonrisa hasta quedar perfectamente blanca. O, al menos eso, fue lo que se aprecia en la grabación de su canal, donde la expresentadora de Sabadazo ya no oculta los cambios. Así quedó la nueva sonrisa de Gomita perfecta, video, Araceli Ordaz Campo.